—Mierda. Pero, o sea, yo... Si te pones a ver quiénes apoyan las teorías conspirativas y quiénes son los que alzan su voz y no sé qué, yo jamás quisiera ser asociado con esa gente. —Claro. ¿Sabes qué fue lo interesante? Mira este dato. ¿Tú creerías que la gente poco educada es la que más cree en teorías conspirativas? —No. —Salió un estudio en donde la gente con PHD o más es en porcentualmente la gente que más cree en teorías conspirativas. —Pero es que no depende de la inteligencia de la gente. Yo creo que depende de cómo entiendes el internet y qué significa en tu vida. —Pero ese dato a mí me sorprendió. —Yo creo que son muchos factores. —Son muchos factores. —La inteligencia y la brutez no tienen nada que ver. Al mismo tiempo, puede ser que la gente con muchas expectativas sobre algo puede caer también en una teoría. —Y también sabes cómo... O sea, ¿qué puede pasar? La... La... Esto lo voy a bautizar así. Pero vamos a decir la taja. El aburrimiento mental. —Sí. —Vamos a suponer que hay alguien que... Que bueno, que ya no... No sé. —Está aburrido. Está con cinco hijos ahí. —Ya forma parte de nada. —Quiero algo nuevo. —No forma parte de nada. —No me identifico con nada. —Exacto. —Y de repente le dicen que coño que... 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 Exacto. —Ya tienes algo que ocuparte. —Y es como ver una serie. —No. Y sabes que... —Es como que... Que vuelas, me quiero meter en este... —Y es de igual. —Así no crea. Mi... 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 Mi subconsciente... —Busca. —Quiero que me... Que me haga creer. —Claro. —Y las teorías conspirativas te dan la ilusión de que tú sabes de algo. Que los demás no. —Y que... Y que... Y que además tiene... Te hace socializar, por ejemplo. —Bueno, yo tengo... Yo tengo amigos que creen mucho en las teorías conspirativas y siempre son como... —Que me mandan ese contenido. Como... Mira, yo sé que tú no has visto esto. Así que toma. —Claro. Yo estoy iluminado. —No. Siento que me lo mandan. Como en voz bajita por WhatsApp. Tipo... —Sientes que se... —Agarra esto aquí. Que... Que... —Dos cosas ahí. —Sientes que se sentaron en un banquito y él tenía una gabardina y un sombrero y te dio una carpeta manila así. —Dos... Dos vainas ahí. —Y la abres y dice, Bill Gates es gay. Y tú a ver... —Bill Gates. Mira lo que están tramando en Australia y tal. No sé. Pero así... Así como si yo no... Yo no estuviese en ningún lado. —Eso es subestimarte a ti y ser condescendiente contigo. Y otra es... Yo sé más. Yo sé más. —La gente que está en teorías conspirativas siempre cree saber más que tú. —Claro. Porque es que además es un argumento imposible de tumbar. Porque es como que esto sí lo sé yo porque tú no estás despierto de la realidad. —El argumento porfiado. Todo el mundo lo conoce. —Y no existe... Las personas que se expresan de esa manera de cualquier lado. Porque cuando tú te estás poniendo en una posición superior solamente porque crees saber algo que la otra persona no, y la otra persona de repente está en mejor entendimiento de lo que estás viendo tú, pero no estás cegado. Eso ya eres bruto. Para mí eres bruto. De todos lados. Ojo. Tipo... Puede ser tanto de la izquierda como de la derecha. Eso puede ser de todos lados. Cuando yo... Viene una persona a proponerme algo y a decirme que yo no lo entiendo. —Ya tú estás equivocado para mí. Tú eres un bruto. —Pero ¿sabes qué? Yo me quedo callado. O sea, yo digo... —No, claro. Yo no peleo. —No, no. Pero ni siquiera... Es que ni siquiera asomo como el... Es como esas ganas de pelear. Es como... Ah, ok. Coño. Ver que bola. ¿Sabes? Como que sigo el juego y todo. O sea, es como... —La gente siempre tiene ese pego de que la izquierda, la derecha, no sé qué. ¿Dónde estoy yo? Yo estoy desde arriba, compadre. —Claro. —Pues la mujer tuya está abajo.